Seguro que es el monstruo Aquí no tenemos que hacer nada Ese lanzadema puede hacerse la Cloud y nos mata Quitamos 14 nosotros Este es el Cloud de 16 años, 140 de vida Vale, a ver si hace vida 2 o hace hielo 3 o algo No, ha hecho la forma sosa, puto Sephiroth Y nos deja ni muertos el cabrón Si sale en plan... Vale, ahora leo todo esto Si sale en la forma nososa, porque ahora se lo ha cargado de dos autoataques El cabrón La primera vez que juegas a esto Tú estás aquí y ves al maestro Sephiroth Al soldado legendario y demás Puede hacer varias magias Puede hacer vida 2 si te matan Te revive con toda la vida y demás Y tú no sabes que existe esa magia O sea, te queda flipadísimo Puede hacer rayo 3, hielo 3, fuego 3 Y dices, what the fuck, yo tengo un fuego de mierda Yo tengo un rayo de mierda, yo tengo un hielo de mierda Y este pavo hace unas super magias de hostia Y es la primera vez que las ves Porque... O sea, es imposible conseguirlas a este punto Bueno, no sé que farmes 10 años al principio del juego Pero nadie lo hace Pero 10 años, literal, casi Entonces te queda flipadísimo Ves esas magias y dices, what the fuck Ahora me la he hecho en plan soso Ha hecho dos putos autoataques y se ha follado el dragón Pero vamos, es una de mis partes favoritas del juego La fuerza de Sephiroth es irreal Es más fuerte de la real de lo que dicen las historias De lo que dicen de él las historias Y eso que no hemos visto las magias Pero bueno Y a Close la ha dejado muerta y traga en el suelo Ah, sí, ¿dónde intervienes tú? Yo, yo estaba hipnotizado por la forma de luchar de Sephiroth Y ahora vienen puntos suspensivos de Tifa Y Tifa rascándose el cuello como diciendo Bueno Por algo los puntos suspensivos Y entonces llegamos a Nibelheim Y Tifa en plan, mue Y esta escena es importante ¿Cómo te encuentras? Y ahora aparece Es la primera vez que regresas a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿verdad? Y aparece ¿Cómo se siente uno? Ahora dice, no sabría qué decirte Yo no tengo ciudad natal Tampoco tengo padres, no sé qué No sabría qué decirte porque no tengo una ciudad natal O hasta los putos diálogos ¿Y tus padres? Mi madre no conocía a mi padre Y mi madre era Génova Murió al darme a luz Se empieza a reír oliéndose el sobaco Y aparece Cloud con los dos soldados uno a cada lado Mi madre es Génova Murió nada más al darme a luz Mi padre nunca conocía a mi padre O algo así Dice Ja, 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 ja Se da igual el sobaco Eso es Es que me lo sé de memoria Pero, ¿qué importa? Ah, lo de no conocía a mi padre no lo hice todavía Muy bien, vámonos Y ahora aparece Cloud escoltado por Y esta es la escena que hay que recordar Porque más adelante Bueno, pasarán cosas con esto Y tenemos que recordar al soldado de la izquierda también Es aburridísimo estar de guardia ¿Te apetece hacer lo que hacemos siempre? Sí ¿Practicamos? ¿Cómo era? ¿Cómo era la pose? En plan Bueno Espera, creo que puedo hacerla Lo único que mi espada está ahí ¿No tengo el cuchillo por aquí? ¿O algo que utilizar? Yo qué sé, con la ocarina de... Bueno, la ocarina no me sirve para nada Súper sonido ¿Practicamos? ¿Quieres decir que practique mi pose? Ya Vamos a leer, a ver... Vale, todo bien ¿Acaso los de soldado tienen que cuidarse de lo que piensan los demás? ¿Cómo era? Una yo-yo pose ¿Era así? Esto es importante para luego Buen trabajo De hecho, creí que iba a hacer otra pose Eso es en... En julón He confundido las poses La verdad es que no quiero estar en soldado Bueno Ya Recuerdo hacerse pago Si continúas demulando por aquí Te meterás en problemas Pues que te follen Ah... Que te follen, he dicho A ver, Sephiroth El olor a maco es muy fuerte por aquí Pues que te follen también a ti Espera un momento No es ese... El nombre de la madre de Sephiroth Sí, Genova ¿Era ese agente secreto sin cabeza? Es que literal, me hacen los putos diarios Es ese agente secreto sin cabeza Que vive en el edificio de Sinra Eso es Vale, nos dejarás oír lo que Cloud tiene que decir Más tarde podrás preguntar A Tifa le interesa bastante lo que Cloud tenga que decir Y vamos a ver que Tifa participó en esta historia Pero bueno O sea, que Tifa también podría contar al menos su punto de vista Vale, Cloud, continúa ¿Era una reunión de compañeros de infancia? Pues sí Porque me sorprendí mucho con Tifa Lo que he dicho ya se entenderá más adelante O sea, no... No lo tengáis como algo Para los que no lo conocen Ni lo vean en YouTube Como algo que he dicho lo que es Porque... Bueno, ya lo veremos La ciudad estaba tranquila Todos deben estar en sus casas temerosos De seguir por los monstruos No, quizás tienen miedo de nosotros Se supone que hemos venido a salvarles Pero bueno Al amanecer os saldremos hacia el reactor Iros pronto a dormir Ahí dice A, deambula... No, no, ¿cómo era? Bueno, vamos a ir a casa de Cruz ahora De hecho Todo lo que necesitamos es Que alguien vigile mientras los demás duermen Y se va a presentar voluntario del pavo este Ahora, tomar por culo Muy bien, de acuerdo Puedes visitar a tus amigos y familiares Eso es De hecho, vamos a ir a coger La ropa interior de Tifa Que supongo que es lo que más le interesa A la historia ¿Claus? ¿Has entrado en mi casa? Sí Entré en tu casa hace 5 años Pensé que estarías en casa Sí, 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 sí Claro que sí Vamos a hacernos algo de comer Te abrimos la nevera Sí Vamos por aquí Toqueteamos todo Todo correcto Todo muy bien Cojonudo Vamos a ir al segundo piso Limpiar el baño escuchando el stream Esto es una experiencia religiosa What the fuck Vamos a ir a... A toquetearle las cosas a Tifa Vamos a coger aquí alguna cosilla Sí, muy bien Todo correcto Esta es la habitación de sus padres y demás Supongo Y entramos en un sitio A... ¿Claus? ¿Entraste en mi habitación? Sí Te estaba buscando y demás Igual estabas durmiendo o algo Es en plan Sí, muy bien Muy bonito Anda, un piano Vamos a tocar el piano ¿Estuviste tocando en mi piano? Sí Lo estuve tocando un poco Bien ¿Qué os ha parecido? Ya me acuerdo Vale, no he tocado mucho Luego aquí más adelante Spoiler alert Muy gordo Tocando el piano Tocando una melodía concreta Podemos conseguir el límite de nivel 4 de Tifa Aquí es donde se consigue Tocando el piano Tocando su piano Pero tienes que tocar una melodía concreta No, de hecho no es el límite de nivel 4 Es el límite de nivel 4 El arma final se consigue Spoiler alert En Midgard Cuando volvemos Cogiendo la llave En la ciudad de huesos Excavando Cogemos la llave de Midgard Volvemos a entrar Y en el mercado muro En... En la casa Como... Cilíndrica Que tiene un cartel que pone ítem Si interactuamos con el PC En vez de dispararnos la ametralladora Gatling Que está en el techo Nos da el corazón Que es el arma final de Tifa O sea que aquí se consigue El límite de nivel 4 El límite final de Tifa Y en... En el mercado muro Se consigue el arma Final de Tifa Vale Tocamos su piano Entramos en su casa No sé qué Y le miramos el cajón Ropa interior Ortopédica recibida O sea que Tifa No tenía muy buen gusto Ropa interior Cloud Ahora aquí Depende de lo que contestes Puede puto odiarte Y yo Cloud por Aery 100% Estaba bromeando No te enfades O es cierto Siempre le digo Es cierto Y se enfada O sea Vamos a probar A Cloud Estamos hablando De un asunto Realmente importante Vale Sí Que la follan Igualmente Cloud por Aery Siempre Así que vamos a seguir De aquí Ya hemos hecho La coña esta Vamos a ir A una cosa Bastante importante A la casa de Cloud Y vamos a ver Cómo tiene Espero que esto Lo hayan hecho bien En el remake Porque aquí tiene Una Bueno de hecho Esta parte No está ni hecha En el remake todavía Pero aquí hay una paranoia Importante Esta es Mi casa Hasta el duda Hasta el duda Y no tiene nada que ver Con el incidente Ocurrido hace 5 años Mmm No quiero recordar Pero te van a forzar Espera Quiero oír esto Yo también Hace ya mucho tiempo ¿Verdad? Cuenta más Has visto a tu familia ¿Verdad? Sí quiero hablar de Quiero Quiero hablar de ella Quiero No sé si lo llamáis familia Mi padre murió Cuando yo era muy pequeño Por eso mi madre Vivía sola en esta casa Sí He visto a mi madre Lo Como que lo confirma En plan Lo confirma para sí mismo O algo así Mi madre Mi madre Punto suspensivo Era una mujer vibrante No había cambiado un ápice Pero murió unos cuantos días después Pero cuando la vi Estaba bien Muy extraño todo Bueno Me voy a quedar El spoiler ¿Eh? No sé ¡Claus! Eras Klaus Bienvenido a la casa Klaus Y ahora es en plan Hola mamá Chungo mental Ven aquí Déjame que te vea Chungo mental Bueno Todavía no He fallado en el timing ahora Y Chungo mental Después de este diálogo Estás tan guapo Chungo mental No Mierda Seguro que las chicas se mueren por ti ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así que este es Ah, mierda Así que este es Eso lo dice después Así que este es tu uniforme de soldado Chungo mental No, todavía no Mierda Mamá, yo Ahora sí Chungo mental Eso es Joder, he fallado muchísimo Caramba ¿Cómo has crecido? ¿Te has echado novia? No sé qué Me imagino que estará siempre Eso era Real de chicas En realidad no Sí, porque a la única que le interesa es un poco Bueno, ahora mismo a dos Pero a la que le interesabas antes Pasaste de su puto culo Estoy preocupado por ti Hay muchas tentaciones en la ciudad Y ahora voy a decir algo bastante machista Si no recuerdo mal Pero para la época era normal Me sentiría mucho mejor si pudiera sentar la cabeza y encontrar una buena novia ¿Por qué tiene que... Para sentar la cabeza encontrar una novia? Es como... Bueno Estoy bien Deberías tener una novia mayor que tú que cuidara de ti ¿Por qué? Es que... O sea Yo, por ejemplo, no quiero nada con nadie ¿Por qué para sentar la cabeza tengo que buscar novia? No... Me cuadra Creo que eso sería lo mejor para ti No me interesa Contestaría lo mismo Chungo mental Está teniendo muchos lapsus aquí Klaus Se está pirando un poco la pinza ¿Comes bien? Yep Bueno, de hecho yo no Estoy bien La compañía me cuida De hecho hoy no he comido... Ah, sí, pero he comido una puta basura De hecho Esto es lo que he comido hoy No lo recomiendo Puta mierda Tengo un hambre de que flipas Así es No puedes cocinar, ¿verdad? Yo sí Yo sí que puedo De hecho bastante... Iba a decir bastante bien Pero sería fliparme Puedo sobrevivir yo solo Estaba muy preocupada por lo que estabas haciendo Chungo mental Ah, Klaus Y ahora, chungo mental ¿Sabes, Klaus? Chungo mental Ah, no es cierto, Klaus Chungo mental Yo siempre seré tu madre Chungo mental No Se acaba Ah... Es una de... Aquí te están diciendo que haya... Bueno Si todavía no estamos sospechando un poco Cuando... Fue a poner la bomba al reactor Y le dio un chungo mental O en todos los chungos mentales que le ha dado hasta ahora Con todos estos chungos mentales seguidos Cuando habla de su pasado Igual hay que empezar a sospechar un poco de que Muy bien de la cabeza no está el cabrón este Déjalo ya Y aquí... Bueno Tifa estará pensando Sí, claro Vamos a pasar a esta casa Pues no sé muy bien por qué Porque aquí vivía el Zangan No, el Zangan estaba a la izquierda ¿Quién vivía aquí? No me acuerdo Oh, ¿estás con Shinra? Bienvenido Oh, lo siento Es tu Cloud No te había reconocido Shinra Shinra Soldado Soldado Un sold... Soldado ¿Vas a matar a monstruos? Yep Vas a... Repelente a los putos críos Cloud Te has convertido en un hombre muy fuerte Claro que sí Mmm... Hazlo lo mejor que puedas Yo le hubiera metido una colleja ya al hermano Por repetir todo el puto raro Como un loro Pero bueno Aunque yo soy el pequeño Entonces me lo hubieran metido a mí En fin Vale, ya tenemos tres de las casas hechas Esta era la menos importante Aunque bueno Oye, estoy tan nervioso ¿Cómo puede ser? Es normal Nunca se sabe cuándo va a aparecer un monstruo ¿No crees? Además los monstruos que aparecen no son normales Este diálogo es medio importante He oído que Sefirot va a venir Y he preparado mi cámara Y la foto que va a sacar va a ser muy importante Quiero una foto de Sefirot y el monstruo Vamos a decirle que me haga una Porque soy un supuesto soldado de primera clase No me haga fotos con don Nadies Le cortaba el... La puta cabeza Será mejor que nos metamos de nube en casa Es peligroso Bueno Tan presuntuoso WTF Eh, este tipo es un verdadero Y ahora nos reconoce ¿Tú eres Claude? De verdad Así que es Así es, eh Y no lo dice nada más Vaya Claude Te has convertido en un monstruo muy guapo Toma Ten mi foto O es peligroso volver dentro Toma Ten mi foto Porque soy un vanidoso De mierda Flipadísimo Vamos a por ello Claude Déjame que te haga una foto con Sefirot A ver si accede el hijo de puta No me haga fotos con don Nadies Decía Bienvenido Eh, no eres tú Sungo mental He estado antes aquí No me acuerdo Vaya, ya empiezas a fastidiarme Esto no importa ahora Así que termina de una vez Luego cuando volvamos a nivel game Y entremos aquí Es que se le pide mucho la pinza a Claude He repetido esto por si acaso Vale, solo nos queda una casa Bueno, nos queda una casa Y nos queda una puta mansión enorme Y al pavo ese Que es el padre de Tifa Vamos de hecho a Primero a hablar con el padre de Tifa ¿Eres de Sinra? Eh, yep Vaya, un chico listo Muy creído Pero si no te he dicho nada más que sí Bueno, igual por la pose o algo Vamos a preguntarle quién es Porque es el padre de Tifa Soy el de la ciudad Ya no lo reconoce ¿Tú no eres Claude? Yep ¿No lo conoces? Sí, te conozco ¿Es pariente de Tifa? Su padre, coño Sí, yo soy el padre de Tifa Que, bueno Quiero que te apartes de Guau Esto no lo recordaba No What? Necesitamos la ayuda de Sinra Para proteger nuestra ciudad No recordaba esto Bueno, nunca le vas a caer bien al sur O es ley de vida, supongo Allí arriba está el monte Nivel Te contaré historias de cuando estuve en las montañas Pero más adelante Porque ahora lo que tenemos que hacer Es ir a la primera casa A la que no voy a ir Esta mansión No Volveré más tarde Y nunca he ido por aquí Pero no hay nada Que hacer Vamos a ver ya directamente A donde tenemos que ir Que es a La posada Nos recordaba eso de Del padre de Tifa Y este es Zangan El maestro de artes marciales de Tifa Pero Lo verán más adelante En cuanto no haga nada por aquí Ha venido a Sinra Para olvidarnos de los monstruos Yep ¿Tú quién eres? Zangan Yo soy Zangan Viajo por el mundo Enseñando artes marciales a los niños Porque Sí Tengo 128 estudiantes En todo el mundo En esta ciudad Hay una chica llamada Tifa Que es estudiante mía Has dicho Tifa Yep Tifa Tifa tiene mucho sentido común O sea Una luchadora poderosa No sé que tiene que ver Pero bueno Me temo que Sinra Reserva de la tabuna Para toda la noche Y yo soy Sinra Así que Claude Estudio Claude Ha ido a ser Dos años Vaya Parece que se ha avanzado en la vida Después de haber estado En los horno Desde Sheffield Cojonudo Vamos a ver que se cuenta El bueno del Sheffield Ah ¿Qué miras? Puta cara Payaso Este paisaje Es como si ya conociera este lugar Y tanto que lo conoces Mañana saldrán pronto Deberíais ir a dormir enseguida Eh Vamos a hablar primero con el soldado No veo nada más por aquí Creo que esto Vale Nos falta una cama Sí Porque el otro va a hacer guardia Y tú te vas a quedar Como un gilipollas mirando Porque aquí Los que durmen Son los soldados Vamos a dormir un poco He contratado a un guía Para ir al reactor Maco Que casualidad Va a ser alguien conocido He oído que es muy joven Espero que puedas contar con ella El padre de Tifa Los dos soldaditos Sephiroth El de la foto Escenita importante Va a llegar la guía En cualquier momento Vamos a hablar primero Con el de la foto ¿Crees que me dejarían Hacer una foto? Sí Yo conozco al colega El padre de Tifa Si hubiera sabido Lo que iba a pasar Nunca hubiera puesto Límites a mi escalada No entiendo Esa mierda Diga Estaba tan nervioso No podía dormir Si tú eres el que estaba De guardia O fue el otro No sé Vale a ver Sefi ¿Qué te cuentas loco? En cuanto llegue el guía Nos marchamos Escúchame Por si acaso ocurre algo Que va a ocurrir Todo el mundo lo sabe Confía en mí Soy el puto amo Soy la hostia Pero igualmente va Bueno Estoy también papá Hay dos hombres de soldado Conmigo Uno es bastante inútil Pero bueno Soy Tifa Encantada de conocerte Hola Me conoces Tifa Es nuestra guía Ahora vendrían unos puntos suspensivos De Tifa Muy fuertes En el presente Pero bueno Muy bien Da la casualidad De que soy la mejor guía En esta ciudad Es demasiado peligroso No puedo permitir Que te metas En una situación Como esta No habrá ningún problema Si la proteges Vámonos Ahora el pesado La foto La foto La cual va a ser Bastante importante Señor Sephiroth Déjame que me haga Una foto como recuerdo Tifa ¿Puedes preguntarle Por mí también? Esta foto es importante Porque Le hace una foto A Tifa A los dos soldados Patata Patata Muy bien Foto sacada Vale Le hace una foto A Klaus A Sephiroth Y a Tifa Estupendo Gracias Cuando la rebelde Os dolen una copia Cada uno Y ahí vemos El monte nivel Construyeron un reactor Mako En monte nivel El aire frío De las montañas De nivel No supuso O nivel O como se pronuncia No supuso Diferencia alguna Y justo Detrás de una De esas montañas Hay un cofre Con una espada Para Klaus Que se llama Borda Mariposa Al que no Vamos a poder acceder Hasta que lleguemos A esta zona Porque ahora Estamos en el pasado Así que bueno Os doy Media oportunidad Para adivinar Lo que va a pasar Con este puente Mega Cliché A partir de ahora Se va a más difícil Sígueme Lo que usted mande Pero primero Voy a hablar Con el pavo este No me lo que sea Vale Nada interesante Y Oh ¿Qué pasará? Nadie hubiera apostado Toda su puta pasta Que esto iba a pasar Ahora Es en plan Había dos soldaditos azules Sephiroth Cloud Es importante contar La gente Y tener en cuenta Todo el que está Subiendo al monte De cara al futuro A ver Que grande Yo lo estaba escuchando Mientras estaba limpiando El cuarto Joder En plan Y yo tengo el cuarto Hecho una puta mierda Me estáis dando No ganas de limpiar Sino en plan Tampoco envidia ¿Cómo se dice? Me siento mal ahora Porque yo tengo Mi habitación hecha Una puta basura De todas formas Como tengo que tener el croma puesto Y demás No Tampoco puedo hacer la cama Ni nada Pero además Debería limpiarla yo también Son los poderes pulcos De Vic ¿Pulcos? ¿Pulcros será? ¿Poderes pulcros? En plan Inspiro Limpieza O algo así WTF Todos parecen ideas bien ¿Podemos regresar ya? No, no todos Sephiroth Yo ahí cuento Un soldado de menos Pero vale Estas jugadas están unidas Como un hormiguero Oh, Sephiroth Parece que falta una persona Ahora dice No quiero parecer cruel Pero no tenemos tiempo En realidad Pues sí que tienes tiempo Pero no te sale de los cojones Es en plan Se ha muerto A tomar por culo Más 100 Está cheat Joder Exactamente lo que he dicho No quiero parecer cruel Pero no hay tiempo para buscarlo No podemos regresar ahora Así que debemos continuar Viajaremos juntos desde aquí O sea que Básicamente te suda la polla La vida del soldado ese Y prefieres cumplir la misión Antes que Ayudar a un compañero en apuros Bueno, es Sephiroth Sephiroth de cuando era bueno Y aquí a ver si hacen magia, tío Bien Hielo 3 Hace mucho que no la veo Tú ves O sea, tú estás acostumbrado A tu bolita de hielo de mierda Y te pones a ver a Sephiroth Pelear De hecho voy a hacer unos cuantos combates más Te pones a ver a Sephiroth pelear y demás De hecho hay una cosa importante Que no es todavía El... El splash de Sephiroth Buah, me encanta Luego, materias Vida 2 O sea, revivir Vida 2 maestro Recuperar maestro Cura 3 Tierra, sismo 3 maestro Con todos maestro Fuego maestro Relámpago maestro con todos Y hielo maestro con todos Nivel 50 Tiene el pavo 3000 de vida De equipo La masamune Un aro de oro Y un anillo fuerte Que le aumenta Vida y espíritu Más 50 Porcentaje de ataque 255 Ataque 99 O sea, está un poco Un poco cheto el cabrón Ahora, materia de cloud Cloud joven 16 años Prevacios Y ya está No podemos modificar nada La espada mortal Y un aro de hierro Espada mortal Muñeca de poder Y poco más Estado Que quería mirar yo de aquí No recuerdo De hecho, hay un glitch Con el que podemos conseguir A Sephiroth Para toda la aventura No sé cómo se hace Pero sé que se puede conseguir aquí O sea, lo de bloqueas Para Lo de bloqueas Glitcheado Para utilizarlo Durante tu aventura Normal No sé exactamente Cómo se hace Pero creo que luego Da problemas con el juego Y demás Pero lo podéis usar Luego más adelante Buah, y es que flipas O sea, tiene toda la magia En maestro Y sobre todo Que cuando llegas aquí Por primera vez Ves las animaciones Y dices What the fuck Esa magia la voy a tener yo Supongo que mucho más adelante O algo así Pero mola un montón Estoy haciendo Dando vueltas Para ver si salta combate Porque quiero Quiero que salga Yo que sé Un sismo 3 O un fuego 3 O algo diferente O que me maten Y que me haga vida 2 O algo así Rayo 3 Lo comparas con tu rayo 1 De mierda Y dices What the fuck Qué guapo Sobre todo Si tienes 5 Yo tenía 6 años 5 o 6 años Y esos son los mejores gráficos Que has visto en tu puta vida Porque Es el salto del 2D al 3D Prácticamente Con la Con la Play 1 Y te queda flipadísimo Pero bueno ¿Qué es esto? Es una cueva de colores misteriosos Dice Eso es A la energía de Mako Que se concentra En alta densidad En esta cueva Y se refleja En esos colores O algo así Dice Sefriota Ahora Debe ser la energía de Mako Esta montaña Es especialmente rica en ella Por eso construyen El reactor de Mako No Eso lo decía Más adelante Lo que Vale Si vamos en el presente Por aquí Por la parte de la izquierda Encontramos un arma De Vincent En un cofre Que se llama No recuerdo Como Pero Tenía Crecimiento doble O sea Que es importante Meterse por la parte izquierda De la cueva Cuando estemos en el presente Y ahora Vamos a conocer La for Bueno Primero el combate Vamos a conocer Materia natural Ahora mismo La materia En su estado Natural O sea No procesada Por Shinra O sea No energía Mako Procesada En forma de materia Por Shinra Sino materia natural Formada en la naturaleza Y nos van a dar Un poco de información Y demás No hace falta ir Por todos estos caminos secundarios Porque no estamos en el presente No podemos coger ningún objeto No hay ningún objeto De hecho Y vamos a De hecho Nos van a hablar De Ojo Ojo O como lo pronuncia Es Ojo Nos van a hablar Un poco de él Y va a ser una frase importante La que voy a decir Sefirotai También lo va a comparar Con el profesor Ghast Que Es la segunda vez Que nos lo nombran Nos lo nombran Una sola vez En un archivo De la biblioteca Del edificio Shinra De la biblioteca Del alcalde de Domino Que tú dices Pues vale El profesor Era Un documento de biología Del profesor Ghast Y dices Pues vale No sé Ni quién coño es Y ahora te lo comparan Con el Con el ojo Y dices Pues vale Tampoco sé quién es Pero el pavo es importante Una fuente de Mako Un milagro de la naturaleza Muy hermosa Sí A ver qué nos dicen Acerca de esto No para hablar Acerca de la magia También Si el reactor de Mako Continúa esperando la energía Esta fuente también se secará Pues hasta el presente Todavía no se ha secado Eso ya Ya lo digo yo Materia Cuando condensas La energía de Mako Se crea materia Y la materia Teniendo en cuenta Que La materia Es una condensación De energía vital Y la energía vital Lleva la información Del espíritu Y bueno Me voy a dejar Que lo explique él Es muy poco frecuente Ver materia En su estado natural De paso ¿Cuál es el motivo De que al utilizar materia También pueda utilizarse magia? Y ahora es cuando Viene lo de Ojo y gas Y demás Tú estás en el soldado Y ni siquiera sabes eso Bueno El conocimiento y sabidur Eso es De los ancianos Se hayan contenidos En la materia Porque es parte De la corriente vital Cualquiera con este conocimiento Puede utilizar libremente Los poderes de la tierra Y del planeta Es el conocimiento Interacción entre nosotros Y el planeta Invocando la magia O eso es lo que dicen Si te oye Ojo La magia Un poder misterioso Se parte la polla Sefirot No recuerdo bien eso Dije algo gracioso De hecho si Un hombre me dijo una vez Que no utilizará nunca Terminos no científicos Como poder misterioso Ni siquiera se le podría llamar Mágico Pero ya recuerdo Lo furioso que él estaba Ojo De Sinra De quien hablas Ojo de Sinra Un hombre sin experiencia Asignado para proseguir El trabajo de un gran científico De hecho Es más de lo que Sefirot sabe ahora mismo Pero bueno Era un nudo De complejos ambulante Una fuente de Mako Así que aquí es donde Se halla el conocimiento De los ancianos No exactamente Pero bueno Vale Seguimos subiendo Escalando el monte nivel Y llegamos al reactor Mako del monte nivel Justo en la cima De De la montaña 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 ¡Gracias!